¡Saludos mis niños! Bienvenidos a otra clase de inglés. En esta oportunidad aprenderemos vocabulario de las meriendas. En inglés se dice snacks. A continuación te enseñaré algunos tipos de comidas que puedes tener para la merienda. Las primeras son cookies, galletas, que pueden ser de chocolate o vainilla. También podemos comer un rico sándwich. Sándwich. Sí, observa que se dice igual que en español. También te puedes comer una rica barra de chocolate. En inglés decimos chocolate. Acá tenemos el siguiente. Yogurt. Yogurt. Yogur. Que lo puedes encontrar de diferentes sabores. Y este otro. Juice. Juice. Jugo. Que puede ser de diferentes frutas. Tales como apple juice. Jugo de manzana. Orange juice. Jugo de naranja. O peach juice. Jugo de durazno. Y esta, mis niños, milk. Milk. Leche. La cual es muy nutritiva, ¿cierto? Muy bien. También podemos tener como snacks las frutas. Te mencionaré tres de ellas. La primera. Banana. Banana. Que la conocemos como cambur. Esta otra. Apple. Apple. Manzana. Que las podemos encontrar amarillas, verdes o rojas. Y la última fruta. Watermelon. Watermelon. Patilla o sandía. Ahora bien, mis niños. Ya que conocemos algunos snacks, vamos a practicar. ¿Cómo lo haremos? Van a responderme la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus comidas favoritas para las meriendas? ¿Y cómo lo harán? Van a dibujar o pegar algunas de sus comidas favoritas. Y luego que lo hagan, van a colocarles el nombre en inglés a cada una de ellas. Y eso es todo lo que van a hacer, mis niños. Espero que se diviertan mucho realizándolas. Bien, eso ha sido toda nuestra clase de hoy. Me despido. Hasta la próxima. Bye.